orale vamos que empezamos directo we are on the air a ver si todo va bien bien bueno por aquí parece que mi audio va mi audio va a ver estoy enojada abro el juego me lo pone la pantalla más extraña que he visto en mi vida no está ni pantalla completa ni ni en pantalla minimizada no está una pantalla muy rara luego me inicia sólo el juego no no hay ninguna opción de cómo arreglar o entrar a opciones y aparte me inicia sólo a esta puta mierda y ahora mismo estoy viendo una maldita cinemática donde no tengo ni puta idea que está pasando vale 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 o sea que es lo que te iba a preguntar si se vea si se abría pantalla completa o no ya veo que no a ver pero me estoy esperando que esta cinemática para el escape y a ver si este malito juego tiene algo que se llama opciones seguramente si no sería raro que no configuración a ver bien 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 vamos a ver tienes que iniciar el juego para poner la configuración esta puta mierda ya pero eso pasa muchas veces eso es muy frecuente de hecho no hasta donde yo lo he visto no si yo he visto un montón de juegos que sí aunque ella ya lo puse en la completa inicia la de mientras sé por qué si a ver a ver a ver lo que pasa es que claro yo lo quiero no va a salir a pantalla completa dónde me tocará milo de la cinemática también y cómo entras a mi mundo vamos a ver hay que investigar hay que investigar a ver no se me abre vale ahora parece que quiere arrancar parece parece por cierto no comprobado el audio a ver a los de acierto no comprobado el audio estoy hablando estoy hablando como es como supone que entras a mi mundo a ver dale steam y desde steam trata de darle a donde se dicen a donde dice meter juego espérate que me ha salido el botón de jugar como que me la anulado jugar no me arranca genial me estoy volviendo a comer la cinemática como inicia sesión y con tu cuenta de para vincular con steam eso me pasó a mí también no la vez abierto todavía no el juego no me pasó aunque tengas abierto tu origen no te va es que supone que es de origen aunque tengas abierto tu origen tienes que aunque se supone que tengas iniciado sesión en origen te va a obligar a abrirlo vale vale aunque lo tengas bien puesto te obligar a abrirlo igual el steam y ahí vuelves a iniciar pero en vez de meterte al juego dale abre origen y luego steam y ahí directamente es de steam métete a mis amigos o sea a mí te metes a mí dale unirse a partida a ver si te deja pero espérate si todavía me tiene que vincular y todo es que ya está vinculado ya está vinculado aunque tengas iniciado sesión la la de origen nada más es un error que no sé qué putas mierdas no sé si tengo vinculadas las cuentas como que no no me digas eso puede que no si las tienes si jugamos plantas versus zombies no porque plantas versus zombies yo lo jugado siempre desde desde directamente yo no tengo en steam lo jugado siempre desde ya por eso si lo juegas desde ella también se podría no no pero el estilo los juegos que no lo tengo en steam o dios mío aunque ahí se olvida lo en conecta las es que no se sienten que la tranquila no te preocupes qué puta mierda cuál es la de ella sports donde tengo yo esto aquí 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 vale que me estás pidiendo exactamente me ha salido dos veces lo de origen vale 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 pues con uno me vale correo hoy de correo paso a paso y este país te y contraseña yo pensé que lo habías iniciado no nunca lo he vinculado que yo recuerde no cerrar sesión inicia sesión y bueno ahora se queda ahí como haciendo a ver qué es lo siguiente que va a hacer no tranquila que ayer yo con paladins fue media conectando a origin media hora yo ayer con paladins para abrirlo vale a me abre origin water full esto de que te abran otras cosas es raro se traerá es web y match cojones pepo se está jugando a algo que no es paladins ni es might que es bro false ultimate showdown es una de las que queríamos jugar está divertido entonces que estás haciendo ahorita en que pasaba no lo sé como que no lo sabes que estás haciendo me estaba abriendo el origin pero no me lo abre aunque una actualización te diría si estuviera siendo una actualización pues no al volver a iniciar el juego a ver qué pasa o de abrir el origen por si acaso no 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 en ejecución ahora se queda pensando no hace nada o si a ti te abrió el origen no tuve que abrir el origen en no no sé no me abre el origen estás alejando el micrófono no no estaba hablando ahora antes me refería pero bueno ya está no ahora me acercado ay 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 a ver si tengo un mail porque lo mismo me están enviando para vincular un mail que no se abre el origen el interente no la origen existe es jode macho Tecnologías Maravillosas, divertidas, estupendas Cachondas y geniales Es que te juro que pensé que lo ibas a abrir Antes de iniciar No, porque prefiero verlo Quería verlo contigo, no sé de qué va Está como haciendo Algo el Origin sin abrirse Por debajo, porque está abierto Vaya mierda Pues sí, no sé Voy a cortar el Origin A la madre que me parió Cortado el Origin, a ver si ahora se abre A su puta bola el Origin Increíble, increíble Cómo están hechas las tecnologías De divertidas y de fallosas ¿Cómo puedo fallar tanto? Yo alucino ¿Me tiene que aparecer en teoría el juego aquí? En Origin no, solo tienes que abrir tu Origin Iniciar sesión y ya está Lo único que tienes que hacer en Origin Un Travel 2 de Steam, lo tengo ahora aquí dentro ¿Lo hablo desde el? No, no, no ¿Ya abrí tu Origin? ¿El qué? Si ya abrí tu Origin Ahora abres tú Y ábrelo desde Steam Sin cerrar Origin Sin cerrar Origin Lo hablo desde Steam Vale, perfecto Pero antes de que lo abra Solo darle Steam Pero búscame a mí A ver, dale A ver si te aparece Lo de Unir Juego Eh, que te busque a ti Sí, búscame a mí Por ahí busca Si hay una opción que te dice Unir Juego Pero si no está ni abierto Estoy hablando del Steam Ya, pero es que no está ni abierto Me tendré que tragar Nada más que estoy viendo Si la opción te aparece Pero bueno, no, ya A ver, estoy en tu perfil ¿Te parece algo de unirse? Sí, unirse a la partida, sí Ok Entonces ahora sí Abro el juego y dale a unirse Pero primero abro el juego Es lo que dije Vale Jugar Hay un juego de Fórmula 1 ¿Cómo es un juego de Fórmula 1? No te imagino a ti En un coche de Fórmula 1 No, no, es que fíjate Estaba en la tienda de Steam Esperándote Y me fijé que aparecía La imagen de Hamilton Uno de los famosos Del Fórmula 1 Y dije Ah, caray El Hamilton ¿Qué sabes de eso? Y entonces Entonces le abro Y veo eso Y me quedo como Ah, oh No le desinicia ningún juego Solo ábrelo Sí, sí Está en ello Está en ello Parece que está pensando Y ahora no se queda cortado El El Steam O sea que imagino Que ahora se iniciara Con normalidad Imagino Imagino Sí Se me está abierto Se me está abriendo No sé ni a qué No le desiniciar nada Solo vete de vuelta a Steam Y dale a entrar al juego Un Ravel No responde Pero bueno Esto Vale Está en pantalla Está en modo ventana Lo tienes que modificar Dentro de una vez De una partida Primero unita a mi partida Y luego le modificas Espera Que sale música Y todo en negro Es normal Sí, ahora sale una cosa EA Sports No le des a nada No le des a nada Cuando ya estés En el menú del juego Te voy a decir O iniciar aventura Y no sé qué tanto Déjalo ahí Salte Y dale a Pulsa cualquier botón Para jugar Le tengo que dar Sí, nada, nada Ahora salte Y ahora dale a unir Esta partida Pero como que salte Pero espérate Que tengo que hacer Los ajustes No puedes hacer ajustes Hasta que estés Dentro de una partida No jodas O sea Hasta dentro de una partida Hasta dentro de una partida No te dejes hacer ajustes En el menú principal Por eso te estoy diciendo Que entres rápido Entonces qué Salgo del juego Minimísalo Minimísalo Y desde tu Steam Dale a unirse a partida Vale A ver Pero entonces no veo Lo que hay al principio Vale, a ver Exacto Pero pues sí O tú lo inicias Te ves al principio Cuando estés dentro del juego Me avisas Me uno Y me modificas O sea Pero si empiezo a verlo Lo puedo modificar No Una vez termine la cinemática El inicio Te va a dejar modificar Vale Entonces qué Bueno le voy a dar a entrar A ver No sé qué ha pasado No sé qué ha hecho A ver Entonces qué vas a hacer No me contestaste la pregunta Te lo estoy diciendo Voy a entrar en el juego Tranquila Estás un poco Tranquila No sé qué ha pasado Se ha ido a la mierda El juego O El juego ¿Cómo se fue a la mierda? Porque no sé dónde le he dado Nos ponemos nerviosos todos Y no sé ni qué hago A ver A jugar Hola Norby Iniciando el juego otra vez Le he dado a enter Nada más Le he dado a enter Y se ha ido A ver Un Ravel Tú Dos formas Porque abren los juegos En ventana Siempre No tengo ni idea A ver Ahora me está abriendo el juego De nuevo Vamos a ver Opening again A ver Aquí me dice Entrar Seleccionar Debería tener A ver Entrar No sé Comenzar Una nueva aventura Capítulo 1 A ver Esto Esto aquí me trago Una cinemática ¿No? ¿Cómo es una cinemática Hasta que te Hasta que estén los personajes Te va a dejar modificar Vale Veo un barco Un hilo tirando Es muy larga La cinemática Vale Se cae el barco Y se cae el agua Y con el hilo Va tirando Se salva la vida Usted como mola El personajito Tiene cuernos No vamos Cuernos Tiene un tridente En la cabeza Vale Animación guay Andan nerviosos Por lo que se ve Dice Nervino Por lo que no se ve Estamos emocionados Nervino Es un juego nuevo Hay emoción Y como Hay que esperar Un montón de cosas Y de mierdas Pues nos ponemos nerviosos Normal Vale Venga Ahora está en una isla Hecho polvo Y ya Se intenta levantarse ¿Cómo estás? No sé ¿Te interesa? ¿O vas a desaparecer otra vez? Y ahí está Con el hilito Y se abre una maletita ¡Oh! Y aparece un azulito Aparece otro pibe De estos azulito Uno tiene cuernos Y otro tiene un tridente Uno rojo Y otros azul Si me valería mierda No te pregunto nada Joder Pero el otro día Preguntas Me pongo a hablar Y a los 10 minutos Dices ¿Qué? Toma Anda Se han unido El problema es que no se puede Ver la cinemática ¡Qué putada! ¿Cómo? ¿Entra en modo ventana? Pues putadita Nadie lo ve Y ahora te estoy escuchando Ah Vale Pues bien ¿Y tú? Ok ¿Ya lo tienes? Creo que sí Ok Ya puedes modificar Dándole escape No, espérate Está como quieto Hay como una cosa brillando Y están quietos todos Ahora salto Escape Vale Configuración ¿Cómo lo ves con las flechas Del teclado? Configuración Ventana Ventana no Y sí No hay No hay Si le dices No sé que le tienes que decir Está no automáticamente ¿Verdad? Pues ponlo en sí Y te la pone a pantalla completa Vale Creo que era esta pantalla completa Espera un segundo Que compruebe Porque de momento En el directo No se ve A ver A ver A ver A ver si lo coge Que no lo sé Resolución Si la resolución está bien No parece quererlo coger Otras Vale Espero No lo coge Tampoco cabrón De iniciar Punto de control Opciones de juego Configuración Volumen de la música Lo voy a bajar No tiene copyright ¿No? No Hasta once Vale Bueno Pues lo bajo Volumen principal Lo voy a bajar un poquito Lo dejamos en 80 A ver qué pasa Yo bien Contento Ah ¿Estás contento? ¿No? ¿Orbilloso? Es raro eso Gama Ventana Lo abre ventana Pero no parece que esté Ah sí, sí Ha cogido el juego Joder Estoy tonto Vale Entonces Salir a la pantalla de inicio Salir a la pantalla de inicio Y desde ahí Te aceptaré ¿No? ¿Qué? No, no Métete Creo que te tienes que meter Directamente al juego Y a ver si me una A ver Vamos a ver No, no Me uno yo al tuyo Me uno yo al tuyo ¿No? No, no Me tengo que unirlo al tuyo Ah, vale Pues espérame Espérame Porque me he salido ¿Cómo que te has salido? Entrar Continuar partida Ok Me voy a unir ¿Eh? ¿Ya está? Espérate Que estoy abriendo ¿Cerraste el juego? No ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? No lo sé Volver al juego Para esperarte Pero me aparece otra En la cinemática Que ha destacado No, no No, no Del juego No Me salí de la partida No me he salido del juego Sí Por eso Me refería a eso Pero creo que dije Dije juego Perdón No Juego no Partida Ahora sale de la maletita El azul otra vez Pero esto es el final De la animación Vale Entonces tú entras aquí ¿No? Ajá Vale Entonces Pero te une esa partida Directamente Desde Steam No te invito No tengo que entrar Yo creo Vamos a ver Venga va Y eso Norby ¿Estás contento? ¿Qué ha cambiado? Vale LOL Me gusta la maletita Ya está Ya te puedes mover Con tu personaje El mío No sé cuál es El rojo Ya te puedes mover Puedo dar saltos Pero no sé cómo moverme Flechas del ratón ¿Eh? Flechas del teclado Sí Me puedo mover Efectivamente Flechas del teclado Así Unirse a la partida A ver Cambiar de personaje Yo soy el rojo Ya le di unirse ¿Lo vas a aceptar? No me aparece nada Aquí En Steam Steam No me aparece nada No me aparece nada No me aparece nada Otra vez unirse a partida ¿No te llegan altos? No Ni en tu juego No A ver Dale ahora Te invito a una partida ¿Cómo hago eso? Entrando a mi perfil De sim A ver Unirse a la partida Me sale Yo no tengo ninguna partida abierta Yo te aparezco como para unirse a la partida Sí Y de hecho ya le di Pero me parece no te ganas Y no sé No sé No será que estamos en un modo En un modo A ver Espérate Controles Figuraciones Opciones de juego No sé cómo Aspecto Controles Configuración Reiniciar nivel Vamos a ver Investigamos Hay que investigar A ver Invitar a ver Me salió un rabel Ver partida Un momento Es que a lo mejor Hay que avanzar algo más Un momento Pero me Y si inicia Un momento Sí, sí Remote play together Espérate Vale Lo espero ¿Qué te cuentas, Norby? Estás jugando mucho Minecraft Superaremos estas dificultades Y disfrutaremos del juego Mucho Minecraft Sí Minecraft a tope Y algún otro juego A ver A ver Déjame silencio Vale Vale El logro desbloqueado El logro desbloqueado Conseguido Y los nuevos Aquí funciona la captura de pantalla Sí Qué guay Mucho Minecraft, ¿no, Norby? ¿Y algún otro juego? ¿Y algún otro juego? Y contento de jugar a Minecraft, ¿no? El aspecto Vamos a investigar Solo tengo dos cabezas Ojos Coño Cuerpo Color Lol Lol Quisiera darle un premio A Origin Por cagarnos otra vez La vida y la existencia Vale Entonces Resulta A ver Que por alguna razón Sí Sí sabes que Cuando un juego es original de Steam Se puede usar lo que tratábamos de usar De unirse a partida, ¿no? Entiendo, sí Pero como este juego es de Origin Por alguna razón Origin No le gusta que la gente juegue multijugador Y aún más Si lo compran desde otra plataforma Que bien Estupendo Entonces Pues Funciona A través de Origin Pero Espérate No he terminado Aunque lo abramos a través de Origin Y tengamos las cuentas vinculadas No va a querer funcionar Porque Origin Tiene un terrible sistema Para unirse a juegos De otros jugadores Y la única manera En la que podríamos Comillas Comillas Jugar juntos Es descargando un programa Que puede ser Tiene un chingo de pasos Y la verdad ahorita Me da un chingo de flojera ¿Me hablas en serio? Sí Y todo porque Origin No quiere vender sus juegos Ya Y a ver si funciona esto Es que tengo una opción Si me voy a ti Que es Remote Play Together Y a lo mejor Eso nos vincula Es lo que te estoy diciendo Es lo que es El sistema Que tiene Steam Para jugar Pero a ver Mira dale click Vamos a ver Cómo funciona A ver Un Rebel Ah mira Ahí te puedo Has invitado A ver funcionó A ver si puedes Acepta Eso es lo de Steam Vamos a ver si funciona Porque creo que no va a funcionar Del todo porque el juego Es de Origin Pero pues vamos a ver Algunos juegos pueden requerir Que haya un mando conectado Muchas gracias No tengo ni puta idea Cómo conectarme Contra el de Playstation Pero gracias Pero parece que estás A ver A ver Vamos a ver ¿Quién está? Asegúrate de tener un mando Me está obligando A tener un puto mando Ahora estás conectado Al ordenador de Pepe Prince Y jugando un revuelto A través de Steam Remote Play ¿Quién está jugando? Pepe Prince Tiene el teclado Y yo estoy ahí El problema es que Me está pidiendo Que tenga un mando Y yo no sé De dónde voy a sacar un mando Cuando mi control de Playstation Es inalámbrico Vale Vale Pero entonces Debo me improvisar Un momento Venga Improvisa ¿Has estornudado? He estornudado Y estoy improvisando Voy a usar el control Para el Has estornudado lejos ¿No? Como de camino a algo Sí Voy a estornudar Mientras iba a mi cama Por el cargador De mi control de Play Vamos a ver Si el control de mi Play Con el cargador Funciona Y se conecta Mi Mierda Vale De nuevo Le doy de nuevo A ver A ver Pepe Ahorita que te pedí Que hablaras antes Y que no te contesté ¿Estabas hablando? No Creo que estaba callado Ahora estaba callado ¿Por? Continúa hablando Continúa hablando Vale Sigo hablando Sigo hablando Estoy aquí A ver Ponte cerca del otro personaje Y pulcha Entra para transportarlo Enter Ponte cerca del otro personaje Y mantén el para transportarlo Cámara lenta Left Es que no sé Si me habla de mando Oh No sé dónde está Estoy solo Vale Yo no paro de hablar Pepe ¿Me estás escuchando a mí? No Nada A ti nada Ok Pélvete atrás No hagas nada Deja de moverte Tú eres el que no me escucha Tengo que conectar El micrófono del mando Ok Es que el mando Por sí solo Tiene un micrófono Y tengo que usar una mierda Para que se escuche Entonces me va a escuchar Medio mierda Pero bueno Déjame traer un micrófono Vale Pero yo sí te escucho a ti Tú deja de moverte un momento Sí, sí No me muevo más Ha desaparecido el muñeco azul ¿Eh? No, se fusionó contigo Porque te estabas moviendo Y como no me escuchabas Era como mierda A ver, espérame un momento Déjame conectar el micrófono A este maldito mando Lo conectaré Y ahorita En unos momentos Probablemente me escuches mejor Que lo que nunca me has escuchado antes Porque si mal no me equivoco Este micrófono funciona mejor Lol A ver Pero yo te continúo hablando Venga, yo sigo hablando Estoy aquí esperando Sí, sí Sigo hablando Y lo más seguro Es que por un momento Tengan micrófono Silenciado Porque no sé si está silenciado O no Hace mucho que no lo uso Lol Sí, sigo hablando Vale, yo hablo ¿Qué pasa Norby? ¿Haces algo? Norby no hace nada ¿Estás cuando ahora? A Minecraft ¿Estás cuando ahora? ¿Norby Toto? ¿Norby Tolo Coto? Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo suena Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ah, sí, sí, te escucho, te oigo ¿Me estás escuchando? Sí Ok, entonces me estás escuchando Confirmas completamente que me estás escuchando Sí, aunque te estoy oyendo algo más bajo A ver, propiedad de audio avanzada Te voy a subir, a ver Sí Ok, ¿ya está? Sí, creo que sí A ver, habla, de nuevo Di algo Hola, hola, hola Sí, creo que sí Creo que sí Ok, perfecto Ahora muévete para que yo me pueda mover, Lola Ok, ya está Estamos fusionados No sé en qué momento, no sé ni cuándo Necesito librarme de ti ¿A qué le presionaste? A la L A la L L, saca la L L para desactivar la cámara lenta Es que no sé si va a ser left No sé si va a ser un control esto Le doy a la L y no funciona Necesitamos primero averiguar cómo mierda separamos Porque yo no me puedo separar de ti ¿Empezamos la partida? No O habría que volverte a invitar No No, no es invitar Tendría que ser todo mi desastre No, a ver ¿Cómo me separo de ti? Sí, pero el control funciona El control funciona La cosa es Vale Ah, el control sirve para otros juegos, ¿no? Sí, pero Ah, mira Espera, enter, enter ¿Te puedes mover? Espérate A ver Es lo que estoy verificando ¿Sí funciona el control o no? A ver Confírmame que sí funciona o no Maldita sea Tú no te mueves Me miras A ver Déjame moverte Bueno, si te mueves Pero poquito Pues no te estés pasando de removisión Vale Necesito revisar algo Ok A ver Es que esto piensa que estoy usando un control de Xbox 360 Bueno, en teoría funciona, ¿no? No No me dejo moverlo porque piensa que es uno de 360 Y me está pidiendo cosas que solo uno de 360 puede hacer ¿Qué mierda acaba de pasar? Un momento, a ver Improvisación ¿Piensas que estoy usando uno de 360? Impresente imbécil A lo mejor tienes que reiniciar el juego A mí alguna vez me ha pasado con el mando Que tengo que reiniciar el juego Y ya me pilla el mando de por sí A ver un momento Haré una última prueba aquí Pulsa los botones Si me escuchas Es que estoy usando el micrófono del mando Sí, sí Te estoy escuchando Perfectamente un poco bajito Pero ahora te subo No en el directo Sino en mis cascos Te subiré Te subiré No sé cómo hacerlo Ah, vaya putada A ver Entonces me estoy diciendo que lo reinicie, ¿no? Sí, a mí a veces me pasa que conecto el mando antes Y después reinicio el juego Y es como que me lo pilla Vamos a ver entonces Tengo que desconectar el mando A ver un momento Lo que pasa es que a lo mejor te tengo que volver a invitar en remoto Tienes correcto Espera a ver Este jugador no tiene entrada ¿Ves? Me sale como que no tienes entrada A ver un momento No sé qué está pasando No me dejan ni salir el Steam A ver A ver Me salí Tengo que cerrar este juego A ver Un momento Vale Salir de mi juego Ahora Ahora me he sacado a mí Ah, vale Ahora ¿Vuelve a invitarme como le hiciste hace rato? Voy Añadir a otro invitado Hostia No jodas Cancelar A ver ¿No te deja? Sí, no Me tengo que ir a A la Steam Te tengo que añadir En remoto A ver Lara 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 Remote play A ver Aquí Remote play together Te acabo de invitar Vamos a ver Jugar Ok Está jugando ahora un rebel tú Puedes activarlos para Ha sonado algo Ok Me interesa conectar esto Asegúrate Ya me vas a escuchar por el otro micrófono Vamos a ver ¿Me escuchas? A ver ¿Habla? Hola ¿Me escuchas? Mira Ahora sale tu mando conectado Arrastra a una casilla inferior para reaccionar Haz clic en desactivar Uno A para reaccionar otro Eres el uno Eres el uno Vale Perfecto A ver Ahora no te digo muy bien A ver Ahora vamos al juego A ver si Yo salto No me dejo mover No Pero me sale como que tu mando está colocado Estará conectado A mí incluso La luz del mando me indica que estoy conectada Pero Incluso me deja usar algún que otro botón del mando Pero no sé por qué no ¿Te has levantado ahora? No No Es una animación Vale El mando no quiere funcionar De seguro es porque es de Playstation y no de Xbox Te lo apuesto ¿A qué tienes? Mando de Mando de los Bomb Mando de los Bomb A ver Quita el Quita el de este Vamos a ver Voy a hacer otra prueba ¿Qué quita el qué? Le pusiste pausa, ¿no? Quita el pausa Eh Pausa No Pausa ¿A qué te refieres con pausa? Que leíste escape Ah, vale A ver No sé qué mierda está pasando Pero el mando no quiere cachar la idea No me deja ninguno Hijos de la gran perra madre Vale Podemos hacerlo al revés No, lo que pasa es que O sea, tú estás viendo tu juego, ¿no? Claro, porque te has unido No sé si que me invitas tú en remoto No te funciona el mando, ¿no? Pues mira Y tú no querías hacer una prueba también para el mando Vete a configuración No puedo ni entrar a configuración ¿En serio? ¿Y con el teclado tampoco? El teclado no se te mueve El teclado lo tengo inutilizado ahora mismo Menos que desconecte el control Vale ¿Tú te quieres meter con tu control de Xbox? ¿Eso es lo que quieres decir? Sí ¿Lo intentamos? ¿Lo que pasa es que yo tengo que ver una pantalla tuya? ¿O cómo va la cosa? Verá Te va a abrir como una vista previa de mi pantalla Pero en realidad desde mi pantalla podrás ver el juego Y podrás jugar en el juego Según esto Ya, pero hablo a efectos para el directo Técnicamente se podría ver Porque yo no estaría viendo mi juego Estaría entrando en el tuyo Más o menos, sí Te abriré otra ventana de juego Que no es la del Unray World ¿Y por qué tú no puedes utilizar activar? Espera, espera, espera ¡Coño! ¡Coño! Mueve, mueve el teclado el ratón ¿Puedes? En un momento Te lo he activado Te lo he activado A ver Ok, creo que acabas de mover algo Activar el modo ratón Mover la velocidad del ratón Mostrar el teclado virtual Mover el ratón fuera de la pantalla A ver Creo que acabas de hacer algo ¿Activar el modo ratón? Espera, creo que puedo mover el ratón A ver A ver Me diste más cosas Creo, vamos a ver Dale a espacio Desactivo A ver Un momento No puedo darle Sí Escuchaste No, estás moviendo A ver, salta Dale a espacio Ah, vale Ahora te mueves tú Dale las flechas Vale Ahora te mueves tú Pero yo no Espérate Teclado activado ¿Qué son estos problemas? Ahora te mueves tú Pero yo no No entiendo Oh Dios No puede ser A ver ¿Eso yo? Creo No, eres tú el que se está moviendo Yo no puedo moverme ahora No No, no estás moviendo ¿Eh? ¿Lo estás moviendo tú? Yo no estoy moviendo al rojo A ver Da saltos Espacio Pero saltas tú Pero ahora saltas tú ¿Ves? A ver, espera Mira, hagamos esto Mira Ahorita tú le vas a dar a la derecha Y yo le voy a dar a la izquierda ¿Ok? Una Dos Tres No, eres tú ¿Qué es eso? Es que creo que tú también le puedes mover Creo que podemos mover el mismo personaje A ver Dale a saltar Tú Tú, tú Dale a saltar ¿Ves? Le movemos ambos Vale, pero habría que mover el otro Ambos estamos moviendo al mismo personaje Habría que mover el personaje distinto Espera, a ver Cambiarlo Pero si es el personaje equivocado Añadir otro jugador con teclado Espérate Añadir otro jugador con teclado ¿Asignar el teclado al jugador 1? Al jugador 2 A ver Uis ¿Salta? ¿Salta? Yo estoy moviendo al rojo ¿Tú? Espera, estáte quieta Estáte quieta Estáte quieta Estáte quieta Yo también estoy moviendo al rojo Espérate Asignar el teclado al jugador 2 No me deja No me deja cambiar la hora, hijoputa Me queda Ahora, 1 A ver Salte para atrás ¿Salta? Estoy moviendo el azul Estoy moviendo el azul Y yo también Espera Estate quieta Estate quieta Yo también Joder Se mueve el azul No se mueve el rojo Esto no tiene sentido Opciones de juego Opciones de juego No Que locura es esta Oh Dios No puede ser Pero ¿Cómo puede ser? No puede ser Joder No puede ser Host players Algo me dice que no vamos a llegar muy lejos con el Raywell Oh Dios Pero no entiendo Mira si te fijas que el azul tiene como una faldita Cambiar a juego en solitario Controles Configuración No entiendo que está faltando Volumen principal Volumen gamma A ver Voy a hacer algo Creo que tú no puedes ver que estoy haciendo algo aquí Así que yo voy a hacer algo ¿Que vas a hacer algo o qué? Un momento ¿Qué es esto? Pulsar los botones virtuales del mando Activar el modo ratón Aumentar la velocidad del ratón Mostrar teclado virtual Oh Tengo un teclado virtual No sé para qué me serviría Oh Se me atrapó Oh Oh Está atrapado ¿Hola? ¿Se te ha atrapado el qué? Se me ha atrapado Oh Pero el qué se te ha atrapado El juego El audio En la pantalla Ah La pantalla Del juego O la pantalla La pantalla Del juego Tampoco escucho el audio Del juego Ya ha atrapado Oh A ver Me tengo que salir Nuevamente ¿Qué miedo es esto? I have no words Perdés Y el audio está yendo súper lento Oye mi computadora va a explotar A ver A ver ¿Me escuchas otra vez? Sí Ahora estás con el otro ¿No? Estoy con el otro Es con el que del control A ver A ver A ver ¿Qué le pasa a mi computadora? Pepe Esto fue una muy mala idea El que fue una mala idea Esta vez No me cierra el programa A ver Espérate a ver ahora Bueno Ahora te metí el mando en el 2 Lo cual no sé si ¿Te puedes mover? No No está trabado No puedo hacer nada O sea Te tienes que salir del juego ¿No? Era alt f4 ¿No? Ah No lo sé Sí Vale Alt f4 Tampoco No me agarra ninguna tecla A ver ¿O sí? Oh Streaming client No responde Cerrar el programa Ah Vale Pues el problema de Steam Ok Ya no estamos jugando Dice Norby Ah Hola Me escucho todavía Aunque es que Disco me dice Uy Cambiando Y déjate Cambio de micrófono Jojojojojo A ver El cliente de transmisión Se ha cerrado Inesperadamente No me digas Lol Vaya lío Tenemos un día hoy Un poco experimental Sí, no Eh ¿Qué procede? A ver Claro Tenemos desde Steam A ver No Ay No puedo hacer Eso posible No se puede abrir Desde Steam Desde Origin Es que Sería lo mismo Porque Ahora si lo abriéramos Desde Origin No tendríamos No tendríamos la opción Que estábamos usando Ahorita Vale Bueno Hemos conseguido Movernos los dos Eso sí Si hemos conseguido Movernos los dos Es que hay algo Que está fallando Y que se podría hacer ¿Has desconectado Tu Está desconectado Sí Tu control está desconectado ¿No? Sí Es un poco más larga Yo vengo a destruir Los pobres humanos Pobres humanos Pobres humanitos Vale Bien ¿Y ahora? Eh Los destruiré a todos Después de Lo menos De que han hecho Esta ofensa Y no dejarme jugar Con mi amigo Vale Eh ¿Investigas algo más? Eh Sí A ver En silencio Mientras yo voy a ver Voy a ir conectando El Vale Creo que ya sé Lo que ocurre Creo que ya sé Lo que ocurre Creo que hay Una solución Creo que hay Una puta solución Ajá Vale Creo que hay Una puta solución A todo esto Creo que hay Una solución A ver Creo que Tengo La solución ¿Dónde? Porque estoy viendo Un señal muy aburrido En un video De nueve minutos Mientras Tarda Creo que tengo La solución ¿Cuál? A la tarde Digo ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Vale Que me temo Me temo Ajá Sí Que si Me escuchas ¿No? Ah, sí Sí Es que Estaba pensando Si yo juego Con teclado Y ratón Espérate Ah, vale Está ahí Si yo juego Con teclado Y ratón Lo que he hecho Es activarte A ti Al teclado Y el ratón Con lo cual Me inhabilita A mí O nos pone A los dos Por defecto Salía la opción De que tú Estuvieras Con un mando Incluso Dejaba Espacios Para más Mandos Con lo cual Yo jugaría Con teclado Y ratón Y tú Tendrías Que jugar Con mando Con lo cual A lo mejor Si yo me pongo Mando Me pongo Control Vamos Tú puedes Jugar con teclado Y ratón ¿Sabes? Sí Es lo que había Propuesto De hecho Espérate que no llego Espera ¿Cómo que no llegas? Hola 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 Es que no llego Es que tengo unos cascos Cojonudos Pero son cortos Entonces El mando Que lo tengo Al otro lado De la mesa Pues no llego Me río Me río Me río Oh Dios Ahora que estoy enchufando El mando Me recuerda a Resident Evil Resident Evil 4 Uh Te estás volviendo Te estás volviendo Poquito Poquito O sea Espera Que ya no necesito Más mi control De play Ah bueno Vete la chingada Nunca te quise Espérate Porque ahora No me va a funcionar Ahora creo Que no me va a funcionar A ver Váyanse para la cama Uh Ahora no me funciona El control Yo tengo que salir Del juego ahora Vaya mierda Yo tengo que abrir Mi juego Entonces Y yo invitarte A ti Porque es que ahora Está en modo Teclado y ratón Y no creo que me deje cambiar A ver mira Yo abro mi juego Y te invito a ti No no Espérate Espérate Porque eso va a ser Un lío para el directo Ok Espérame Va a ser un lío Salir al escritorio Va a ser un lío Va a ser un lío Va a ser un lío Tengo que salir del juego Y ahora que tengo conectado El control Que esto ya me ha pasado Con algunos juegos O sea Si yo tengo el juego Y ya lo he iniciado Con teclado y ratón A mi me pasa Vale Cuando Si Eh Quiero Cuando conecto después El control Que a lo mejor Es lo que te ha pasado A ti Por eso te decía Que cortaras Cuando conecto el control Ya no lo coge Tiene que ser de entrada Entonces Voy a abrir el juego De nuevo Jugar A ver No ya Lol Cuanta sufrición Si no Esto nos pasa Por no verificar antes Ya Pero es igual Porque en cualquier caso ¿Cómo lo hacemos? Si Espérate ahora Parece que me lo quiere abrir Open it please Es medio raro esto De que se vaya para Origin Chapuzas Es que Origin Siempre ha sido Un hijo de puta Ya pero Sin embargo Nos hemos podido conectar En Versace ¿En dónde? En Versace Es que Plata vs Zombies Automáticamente Es un juego en línea Si Si incluso Su mierda De cosa en línea Funcionara mal ¿Tú crees que lo comprarían? Este no es necesario Si quieres jugar De multijugador Te lo puedes pasar Solo Pero Ya A ver Espera que no me funcione El control Un pulsa cualquier botón Para jugar No Me está funcionando El control Me obliga a teclado Joder Nada Es tremendo Es tremendo Que mierda Es E A Que mierda Es E A Ahora me Espacio Para guardar ¿Qué cojones? Continuar partida ¿Por qué no me funciona A mí el control? Ah Sí Bueno Vaya Puta Pierda Yo también Yo también No voto Porque los asesinemos Aquí me sale Pero es increíble Pero sí Pero cómo puede no funcionar Entrar ¿Cómo puede no funcionar? Y además Me descojono Controles Y me pone los controles De la Xbox Usarte A ver Los juegos Espera Espera Los juegos De espacimiento lateral Se juegan mejor Con un mando Sin chalo A ver Espérate A ver No Pero se supone Que ha activado El mando Joder Macho La madre Que os parió Hijos de puta Es increíble Seleccionar Espérate A ver Controles Teclado Quiero usar el teclado De todas maneras ¿Qué dices? A ver ¿Estás viendo el juego? No estoy viendo tu juego Escape No El directo Digo Ah El directo Estoy viendo el directo ¿Por qué si me voy a controles Me aparece mando A un lado ¿Y al otro Teclado? Sí Pero es que no puedo elegir nada No puedo elegir una puta mierda O sea Tengo un Es muy bonito La compatibilidad con el mando Es preciosa ¿Pero por qué no funciona? Sí Estoy de acuerdo Configuración Volumen Brillo Gama Ventana Resolución Sincronización Calidad Calidad No No es nada de esto Controles ¿Por qué no funcionan los putos controles? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entrar Quiero usar el teclado de todas formas Pero no me deja la opción del puto teclado O sea del mando ¿Por qué? Quiero usar el teclado de todas formas Joder pero si es que no me funciona el control a mí tampoco Esto es de coña Joder Puto Ea Puto Ea O sea Somos unos Quiero decir Ea Yo no sé por qué En vez de Ea No se llama HP Somos unos hijos de puta No entiendo Controles ¿Qué pasa con mi control? ¿Por qué cojones no va en este juego? Dios Es horrible Bueno ¿Quieres una alternativa? ¿Cuál? Ajedrez ¿Ajedrez? ¿En serio? Sí ¿Quieres una alternativa? ¿Por qué? ¡Puede mierda! ¡Maldito HP! Ahora que digamos HP Va a ser Origin Para siempre ¿Qué hijos de puta? Es que no tiene puto sentido Es A ver hijos de puta Me he comprado vuestro puto juego ¿Qué mierda os pasa? ¿Sabes? Bueno ¿Tu investigación cómo iba? Mi investigación Pues te digo Te comento Que resulta Que pasa Que ocurre Que se necesita un programa Nuevamente Allí Es increíble Vale Pues no Vamos a hacer una cosa Ahora verás Bueno Por lo menos Se está viendo la animación Ahora Joder Bonita animación Qué pena Que solo vamos a disfrutar No Lo que vamos a hacer Es al revés Al puto revés Es decir Que lo abras tú Ok Y a ver si mi mando Que funcionará Ok Ok Espérate Porque estoy intentando Una nueva partida A ver si me deja Es increíble De verdad Es increíble Vaya mierda Pero cómo son tan hijos de puta O sea Estáis vendiendo un juego Como multijugador Como cooperativo Es mentira Es puta mentira De todas formas Hay ver un macho Estar de acuerdo contigo Ahora mismo Es puta mentira Es para decir A ver Hijos de puta Me comí la puta intro Y espérate ahora Que A ver Joder Y yo me estoy comiendo Toda la intro otra vez Lo que pasa es que Yo es entrar en tu este No voy a tener opciones Es que no sé muy bien Cómo funciona la cosa Me acabo de dar cuenta Que mi carrera Tiene un rango Más alto que yo En ajedrez ¿En serio? Tiene Tiene mil cuarenta y dos Y yo estoy en ochocientos Lol Los doscientos extra Por audacia No entiendo Que un juego Que se puede jugar Con control No funcione El control No lo entiendo Vaya puta basura Es que no entiendo De verdad Es como Mira Hemos hecho un juego Juegalo tú solito Ahora bien Si quieres jugarlo con alguien Como decimos Que se puede En plan cooperativo Vas a flipar Salir del juego Sí Salir al escritorio Sí Foyen Joste Puta No Vamos a tener que tener un cuidado Que te cagas con los juegos de A El problema es que el de la cárcel Igual Es de A El de la cárcel no es de A El de la cárcel sí está bien Es ese original de Steam Pero si a mí me aparece La biblioteca de juegos ¿De dónde? De Origin Me aparece la biblioteca de juegos De Origin Disculpa hasta donde sé Ese juego es de Steam ¡Ah! Dios Déjame ver Origin A ver Déjame ver mi Origin Yo no tengo la biblioteca de juegos Bueno A ver Entonces Yo ahora no puedo entrar ¿Se va a no me voy a hacer ¿Se va a hacer Steam? Ay ya no sé Vale Ahora me tienes que invitar Te invito yo ¿Verdad? A ver Me inicio una partida Un momento Qué puro asco De verdad Qué vergüenza Qué robo Ya Va a ver Me estoy comiendo la cinemática Un momento Hijos de perra Hijos de la gran perra Pero Total Nunca los quise Vamos a hacer un juego cooperativo O no se puede jugar En cooperativo Claro Esto pasa cuando EA tiene un juego Son unos hijos de puta Son unos hijos de puta Siempre que crecí odiando a EA Es mi religión Debo destruirlos Iré a sus instalaciones Y las quemaré Pues sí Chiri 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 A ver Me estoy comiendo esto Espérate ya casi Ya casi Vale A ver Dos Ok listos Calixtos Estás listos Calixtos Pepe No sé cómo va a salir esto A ver dónde estás Aquí estás Conectado Me tienes que meter En el remoto Oh Dios Creo que lo acabo de hacer Pero no sé Me ha salido un aviso Te ha invitado a jugar A jugar a través de remote player Jugar A ver esto Y a ver ahora si lo pilla al directo Porque si no también Joder Vale Me ha abierto aquí Una puta pantalla Puedes cambiar el botón De abrir la interfaz de mando Claro Estoy entrando en tu juego Curiosamente lo pilla el Steam Vale Hola Estoy con mando Vamos Hostia Pero se me ve como el culo Oh Dios Claro 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 Vale Estoy controlando la sesión remota Pero se me ve super pixelado Y atascado Y atascado Sería la opción Pero es que no lo puedo jugar O sea es que No sé si ves el directo Se ve super pixelado A ver déjame Por favor espera La entrada está temporalmente desactivada Mientras el anfitrión está ocupado Estoy viendo el directo No mames Se ve horrible No es que no se ve Y la música suena como Crac 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 Al 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 Mira tú estás moviendo al rojo Otra vez Y yo estoy moviendo al rojo Ah si Con el mando estoy moviendo al rojo Si En serio Pero es que no lo veo Es que ni lo veo A ver Ahora Salta No sé como se salta Estás moviendo al azul también Yo Dependiendo del personaje que me cambie Lo vas a mover Y al mando Pero no se puede ver O sea Es que no lo veo Es que llevo todo el rato Viendo la misma pantalla Quieta Pixeladísima Tú dices que se mueven Yo ni lo veo No No Vaya puta mierda Pero puta puta ¿Eh? Vaya puta mierda Tiri 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 No lo ves No lo veo Mira el directo Mira el directo Ya te ya lo veo Quieto Que te cagas Quieto que te cagas Quieto que te cagas Y ni siquiera la música tira La música está como Y quieto O sea Pantalla quieta Pixelada Y quieta O sea Horrible Oh dios ¿Se cancela? Sí Échame Es que no sé Vamos a investigar Tres minutos más ¿Cómo te sales? Tienes que Tienes que Salirte tú mismo Creo Te puedes salir Si te Si le das Sales de la pantalla Aquí tengo Mantén pulsado Ahí está Perdón Continuar De transmitir un Ravel tú Vale Ahí lo cortaría Sí Es horrible Claro Ya te saliste ¿Verdad? Me voy a salir Me voy a salir ahora Detener Retransmisión Vale Vale Y a ver No hay más opciones De jugar juntos Desde Steam ¿Verdad? Pues que no Que tengas cargadas No Espérate a jugar Amigos que juegan Uno Espérate a ver Voy a intentar abrirlo Desde aquí Desde aquí A ver qué pasa ¿Cómo? Estoy abriendo el juego Desde Origin Dios mío Una pregunta Si el Unravel Tú Lo tuviéramos Comprado Desde Origin ¿Podríamos jugar O sería la misma mierda? Me imagino Que sería la misma mierda ¿También? Incluido desde el propio Origin O sea Sin tener como intermediario A Sí Creo que sería la misma mierda Oye Ahora Me voy a mover a mi personaje Ni siquiera el juego Me está dejando mover a mi personaje ¿Hola? ¿Para? ¿Para? Haz clic para cualquier amigo Para invitarlo a jugar Vale Remote Play Together ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? El juego no me deja mover a mi personaje No me deja hacer nada el juego ahora Me dejó hacer Usted Espérate 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 Me ha salido un acuerdo De EA Electronics De esos bastardos Continuar partida Continuar partida Ah claro Es que aquí tendría que haber opción de multijugador No lo hay Esto es una shit Ah O sea Es que no me puedo creer O sea No me puedo creer Que hacerlo de la mierda del remoto Lo llamen Cooperativo ¿Sabes? Sí, sí Es que no me lo puedo creer Ah 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 Hijos de la grande Además dice que es multijugador en línea ¿Por qué no hay opciones de multijugador en línea? Que son cabrones Chorizos Chorizos Ladrones Putos Cerdos No me deja mover en el juego Ya me dejó mover de nuevo Como que le da sus cositas De repente me deja mover De repente no Ah Wow Entonces ¿Qué planes hacer? Nada Vamos a intentar algunas cosillas más Un par de minutillos Que yo lo acabo de iniciar desde Origin Por ir descartando Y luego Es que te inicio toda la partida Vale Ahora aquí ya estoy saltando Cambiar de personaje A ver Y a ver si puedo invitar desde Origin De alguna manera Cosa que dudo Lo he iniciado desde Origin A ver Voy a comprobar una cosa A ver si estamos en Sí Estamos como en Steam Vaya mierda O sea Que tú crees que daría igual Si lo tuviéramos comprado En Sí Si lo hubiéramos comprado Sí Abre Origin Abrir Origin Un momento Por favor Te puedo invitar a la partida Desde Origin Creo A ver A ver si funciona así Un momentito Por favor ¿Dónde está Origin? ¿Dónde estás Hijo de la gran perra? Abre Abre el Origin Origin cabrón Puto cerdo Hijos de puta Es que ese va a ser el título Lo que pasa es que no puedes poner Hijo de puta En un título Porque tal Pero el título Sí ¿Hola? ¿Sí? Sí Es que de repente te callas Y me asustas Porque pienso que se me va a dar No No Joder Pero No voy a estar hablando Cada A mí a veces me ha pasado también contigo Sí Sí A ver Me está abriendo esta mierda A ver Vamos a ver Vale A ver si me sales como conectado Dice La tienda Origin Está desactivada Vale Tienda Origin Desactivada Una puta mierda Sí 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 Pero ¿Por qué no me sales en lista de amigos? Estás desconectada ¿Por qué? A ver Si es conectada Será porque me puso desconectada O algo así He estado en el Huawei Ahora Vale A ver A ver Jugando un Ravel 2 Pantalla ¿Por qué aparece pantalla? No sé Pero no te puedo unir No te puedo invitar Mira Mírate en amigos A ver si a mí me puedes invitar O algo A ver Vamos a ver Jugando ¿Ves los puntos? ¿Ves los puntos? ¿Qué aparece? Enviar mensaje Ver perfil Unirse a partida Ver emisión Invitar a la partida ¿Te deja? Estoy viendo No Te aparece como que no se puede ¿No? Más clarito Ah Sí Porque es por Steam Dios de la gran perra Creo que habría Creo que había un Ravel 2 veces por accidente ¿En serio? ¿Lo tienes abierto 2 veces? No, no Ya no Es mentira Y a mí me aparece en la biblioteca Como de Steam también ¿Eh? El Way Out No, el Way Out Si mal no me equivoco Si sí está bien Porque ese es original de Steam Me imagino que Origin dijo Oh, déjame vender tu juego aquí Pero bueno Ya Pero si mal no me equivoco El de ese está bien De todas maneras Voy a buscar información al respecto Salir a la pantalla de inicio Salir a la pantalla de inicio ¿Qué pasa? No llores No estoy llorando Estoy llorando en la tumba próxima de EA Eso es lo que estoy diciendo Ya, ya, ya Vale, sabemos una cosa En remoto no podemos jugar Es imposible Porque se atasca Es tremendo Y fíjate que funcionaba el mando El mando funcionaba Pero moviéramos el mismo personaje ¿Verdad? Sí Vale Y yo invitándote Y dándote accesos a mandos Tiene que haber algo Que no movamos el mismo personaje Porque Debería haber algo en configuración ¿No? Que no moviéramos el mismo personaje ¿No te parece? Sí, pero Ay, no sé Tampoco es que configuración Te diga muchas cosas Ya Porque estábamos moviendo Los dos el mismo Pero No se podía cambiar O sea, si cambiamos Cambiamos de personaje Bueno, vamos a ir pensando Otra opción Para que sea un rato Yo ya te dije Yo propuse mi ajedrez Pero ajedrez ¿Cómo hacemos? ¿Una partida tú contra yo? ¿O...? Sí ¿Una partida chile tú contra yo? A ver ¿Qué tan mala soy? Claro que sí Vale Venga Aún me apetece Pero no Es que Es que no quiero ganarte Oh, wow Oh, wow No quiero ganarte Oh, wow Ha dejado de jugar a un rato Ya me rendí Los mandaba puta Les dije chinganse Vamos a hacer el último intento Y si no Nos echamos una partida De ajedrez Ok, ok I like that I like that Vale Perros Eh... Estás dada de alta en chess.net O como era? Chess.org O chess.com ¿Cómo era? Chess.com ¿Estás dada de alta? Eh... Tengo una cuenta Y creo que eso significa Estar dada de alta Si tienes una cuenta Sí, claro Lo leo, sí De hecho, encontré tu perfil Lol Lol A ver, vamos a ver Vamos a hacer una cosa ya para terminar Ah, encontraste mi perfil ¿Me has invitado o algo? Te voy a añadir amigos Ahora te envío una solicitud Esperaré aquí pacientemente Vale A ver Configuración Controles Vale Ahora voy a hacer una cosa Mira, pareces como conectada Ah, pero en Remote Player Vamos a ver Una pregunta Solo una pregunta Y ya con esto terminamos En Remote Player Sí Estabas dando saltos como yo Sí O sea, movíamos el mismo Y hubo un momento en que se te atascó, ¿verdad? Eh, sí Y lo estaba movido Pero con teclado Vale Sí, porque te activé yo para teclado Exacto Pero se te bloqueó Se te bloqueó Que te pasas Vale Y se te bloqueó Y se te bloqueó Que te pasas Y lo tuve que cerrar ¿Y qué tal veías el juego? ¿Qué tal veías el juego? El juego se veía bien Pero de repente como que iba Normalmente 60 FPS Ah, pues me iba como a 24 O sea, bajaba O sea, que se que te ralentizaba Ajá, sí Hasta que en un momento dado Se te bloqueó Ah, sé que se me fue la mierda Es correcto Se te bloqueó completamente Vale Entonces el Remote no funciona en este juego Tenemos que buscar otras alternativas Así que se acabaron los experimentos Salgo del juego Corto directo Y empezamos otro de ajedrez Espérate, ajedrez Ahora tenía que... Hostia Lo mismo tengo que... Buf A ver si funciona el Steam Que esta es otra La captura de pantalla Espérate a ver Claro, claro Porque si he iniciado Lops De otra manera No sé si me va a permitir Ahora capturar pantalla Sí Bueno En cualquier caso Cerramos esta mierda Cerramos esta mierda Fracaso hoy con esto Bueno, corto directo Y investigamos A ver, para iniciar esto Bueno gente Nos ha gustado un Rebel 2 Muchos likes Mucho amor Para que sigamos haciendo directos De este juego Lul Correctamente Ahí me he hecho estar de acuerdo Uy Acabo de ver la foto De que chine en el directo Y recordé que por fin Le he terminado a buldear Le tengo un arte Les tengo artefactos perfectos A Yula y a Kechi Lol Lol Deja la abrogato Vale Corto Public sözc Blanco Es Arbitrón Watch X X Te Enferm-